Los precios de la hacienda subieron en el último año un 65% y los de la carne vacuna un 60%. El precio promedio de la carne vacuna registró en marzo de 2022 una suba del 8,5% con relación al mes anterior y de 60% con respecto a marzo de 2021. Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, sobre la base de mediciones realizadas vía telefónica en 80 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires y en más de 40 supermercados relevados de manera presencial. La carne de novillo, que representa el 15% de la muestra, tuvo un precio promedio que exhibió subas del 7,9%, mientras que la carne proveniente de haciendas livianas de consumo, novillitos, vaquillonas y terneras, que representa un 85% de la canasta, mostraron alzas que alcanzaron al 8,4% con respecto a febrero 2022. En las consultas efectuadas en los 40 supermercados, el precio promedio de la carne vacuna arrojó alzas del 7,8% con respecto al mes anterior y un incremento del 63,3% con respecto a marzo de 2021. Al comparar el precio de los cortes de carne de vacuna como el peseto, resultó cerca de 84 pesos por kilo más alto en los supermercados que en las carnicerías.